El escritor venezolano Juan Carlos Méndez Quedes estrenará un nuevo libro este mes en la capital española. La noche y yo es el título de este nuevo texto integrado por tres relatos cuyos protagonistas están muy vinculados al mundo de la lectura. Mi libro de relatos, La noche y yo, es un libro integrado por tres relatos y todos tienen en común que son personas muy vinculadas a la lectura, son lectores. Uno es un bibliotecario, otro es un hombre que está a punto de morir y en los últimos segundos de su vida recuerda los libros que ha leído y su vida y las entremezcla. No logra diferenciar lo que ha vivido y lo que ha leído. Y el otro es una mujer, La noche antes de casarse, que está recordando los amantes y los libros que ha leído. Digamos que ese es el elemento común, la lectura, esa otra vida que te produce la lectura, esos otros universos a los que llegas a través de la lectura. Y bueno, el libro se llama La noche y yo porque hace muchísimos años yo escribí una obra de teatro llamada La noche y yo, basada en una canción de Julio Jaramillo. La obra nunca se montó, la obra era horrible, era un espanto. Pero ya 30 años después decidí que ese título me seguía gustando y que tenía que ver con esas historias, porque los libros de alguna manera son una reafirmación del yo y los libros nos acompañan muchas veces en los insomnios durante la noche. Entonces esa es, digamos, un poco la idea que gravita alrededor de este volumen de relatos que va a aparecer en la editorial Páginas de Espuma a finales de octubre. El autor barquisimetano también ha hecho referencia a la receptividad que ha tenido su última novela en España, El baile de Madame Caraloux, que ha recibido buenas críticas y buen feedback por parte de los lectores. Es una novela que traté de escribir desde la voz de una mujer nacida en Venezuela, pero que está recorriendo el mundo. Y ha tenido buena receptividad aquí en España, ha habido buenas críticas, ha habido, digamos, también contactos con lectores, he estado en algunas actividades conversando sobre ella. Y nada, es mi segunda novela en la editorial Ciruela, porque la novela anterior, Los Maletines, que era una novela que iba mucho sobre la realidad venezolana actual, era una novela bastante dura, con mucha violencia, y yo necesitaba un tono más fresco, un tono un poco más desenfadado, y por eso me puse en este libro, que, en fin, que me está dando muchas satisfacciones. Méndez Quérez adelantó detalles de la nueva novela en la que está trabajando, en exclusiva para el venezolano TV España. El libro que estoy trabajando en este momento es una detective privada, pero que es bruja, María Leóncera. Es una mujer que adora a María Leóncera, que es bruja, que investiga sus casos y se ayuda con la brujería. Porque creo que, precisamente, Venezuela tiene un mito con una diosa femenina como eje central, que es muy curioso, que es muy interesante, que es muy atractivo, y me agradaría que se conozca. Entonces, digamos que yo más bien voy en la línea de mostrar lo que ha sido mi verdad, lo que ha sido mi vida, y creo que eso a los lectores les puede interesar. No hay muchas religiosidades que tengan como eje central a una diosa. Venezuela la tiene. ¿Por qué no hablar de eso y seducir a los lectores para que también conozcan que no solo somos malas noticias, que también tenemos otro tipo de creaciones culturales y sociales que valen la pena frecuentar? La Noche y Yo ya se encuentra en el catálogo de la editorial Páginas de Espuma y saldrá a la venta en las librerías a finales de octubre. Para el venezolano TV España, Tomás Ramírez González.